El Club, gusto de recibirlos en la bienvenida para el comienzo de esta edición informativa de Salto Visión. Comienzo de semana también, lunes 11 de mayo de este 2020. Jornada muy agradable, con algunas precipitaciones en la madrugada, pero bueno, agradables en cuanto a las temperaturas que habrán de mantenerse por algunos días más. Y mucha información para acercarles durante los próximos 60 minutos. Marcelo, bienvenido. ¿Cómo te va, Luis? Muy bien. El placer de saludarte en este comienzo de semana, en un fin de semana, mejor dicho, donde hubo algo más de movimiento, ¿no? Algo más bastante, ¿no? Sí, teniendo en cuenta algunas reuniones que se han hecho la semana anterior a propósito de los feriantes, sobre todo. Estuvieron algunas reuniones con las autoridades de la intendencia para habilitar algunos feriantes más, y la feria tradicional de los domingos. Bueno, mucha gente, incluso en el centro de la ciudad también. Centro de la ciudad, la costanera norte también, lamentablemente, por lo que pudimos apreciar, se quitaron las cintas y que estaban precisamente prohibiendo la circulación por esa zona. Las quitaron, se ve que en horas del mediodía, y bueno, circulaba la gente como si nada. Quizás haya que, o amerite esto, algún otro control un poco más severo, o ya llegando quizás a alguna medida un poco más represiva, como forma de poder, de alguna manera, que la gente entienda. Si por las buenas no entiende, digo... Exactamente. Para dónde van los salteños, en definitiva, el fin de semana. Sabemos que estaba muy lindo, que muy agradable, muy agradable la temperatura, pero bueno... Esto es una tardecita que ahí, como que la temperatura se elevó a algunos grados y estuvo muy lindo de tarde, ¿no? Y ameritaba una salida, pero no se puede. Lamentablemente, no se puede. Hay que tomar en cuenta esas medidas, estamos dentro de una pandemia que todavía, lejos de superarse, está allí en un stand-by, hay que mantener esas medidas, ¿no? Exactamente. Y en materia, bueno, de deporte, bueno, por allí en los últimos minutos hemos notado la información de alguna posibilidad de la vuelta al fútbol a nivel profesional. Sí. En la capital del país, utilizando el estadio Charrúa. Por allí, yo no lo veo viable por los intereses de los clubes, no de la voluntad de las autoridades por parte que se vuelva a jugar, ¿no? Vi el título, no sé específicamente por qué eligieron ese campo de juego, pero... Sí, pero llaman atención también que a nivel local, más allá de algunos rumores trascendidos y algunas declaraciones a nivel dirigencial, todavía la liga, más allá de los contactos a nivel de WhatsApp, no haya tenido ninguna reunión a través del Zoom, ¿no? Que tanto se está utilizando, bueno, que se pueda aplicar esa medida y empiezan a discutir el tema del fútbol local también, ¿no? Bueno, los que ya sí definieron un protocolo y quedó confirmado fue el Turf, que vuelve. El Turf que vuelve, así que bueno, a mirarlo. Sin este, claro, sin público, pero bueno, pero se sigue, por supuesto, por televisión. Y hay algunos deportes también que, en materia individual, por allí están volviendo también. Muy bien, mucha información, títulos para comenzar el desarrollo de estos temas. Movilizados. Funcionarios de la empresa de seguridad que cumple funciones en el Hospital Regional de Salto se movilizan, ya que muchos de ellos quedarían cesantes al haber cambios en ese servicio. Tras una licitación pública efectuada por ACE, otra empresa ganó la misma. Y por eso se genera esta incertidumbre. Preocupación. La Federación Médica del Interior manifestó su inquietud a raíz del aumento en el número de casos de COVID-19 en las ciudades brasileñas fronterizas. No se está planteando el cierre de fronteras, pero sí extremar las medidas de control sanitario. Suspenden controles. El Comité de Emergencia ha informado que, en forma momentánea, no se están realizando controles en el puesto sanitario ubicado sobre el Puente de Aymán. La falta de termómetros infrarrojos que permiten tomar la temperatura a distancia motivó esta medida que se extiende por tiempo indeterminado. Vamos a comenzar con lo que fue el anuncio de una serie de medidas, en este caso, y acuerdos, básicamente, que hacen referencia al tema de la canasta básica. La ministra de Economía, Susana Arbeleche, hizo referencia al acuerdo para que, por tres meses, las grandes cadenas y también los almacenes mantengan los precios de una serie de productos, concretamente 80 familias de productos que abarcarían unos 4.000 productos en total para que, de esta manera, bueno, no se vean esos precios que han aumentado tan notoriamente en estas últimas semanas. Sobre este acuerdo alcanzado, la ministra de Economía esto decía. Hemos acordado con estos comercios y cámaras de comercios el mantenimiento de precios para bienes de la canasta alimenticia y bienes básicos de limpieza y de higiene. Esto empieza a regir a partir del día de hoy y va a funcionar como hemos funcionado a través de Defensa del Consumidor, publicando diariamente todos los precios de estos artículos y semanalmente, mensualmente, con un pequeño informe, presentando la variación que esperemos sea cero para todos los artículos. Pero lo que hemos conversado y hemos acordado es que se mantenga para más de 80 líneas familias de productos el precio durante 3 meses. Es igualmente importante que este acuerdo se hace en un ámbito en donde la unidad de defensa del consumidor, como he dicho, y también de defensa de la competencia, tiene un rol muy importante de manera que tanto consumidores como empresas se sientan respaldados en caso de una práctica abusiva, de una práctica desleal, de cualquier situación que como consumidor o como proveedor, como empresa, se sienta cualquier actor perjudicado. Hemos reforzado las áreas de defensa del consumidor y de defensa de la competencia y a su vez estamos trabajando, ya era nuestra idea aún antes del COVID-19, pero esto nos ha empujado a trabajar en cambios institucionales. Miro al secretario de la Presidencia porque en su periodo como legislador había presentado algunas modificaciones en ese sentido y estamos trabajando para fortalecer la institucionalidad, tanto de defensa de la competencia como de defensa del consumidor. Esta medida que estamos anunciando en el día de hoy, este acuerdo entre los comercios y el Ministerio de Economía, es una medida transitoria y claramente no ataca a las causas inflacionarias, claramente la inflación se controla con herramientas de coordinación en lo que tiene que ver con la política monetaria, cambiaria, fiscal y la política de ingresos. Y en esas líneas de políticas macroeconómicas seguimos trabajando. También hubo anuncios en cuanto a la flexibilización para las condiciones del seguro por desempleo. Habían algunas personas y trabajadores que habían quedado fuera del actual régimen. Bueno, se flexibilizaron esas condiciones. Porque flexibiliza justamente las condiciones de acceso en dos sentidos. En el sentido del plazo, en cuanto a que los trabajadores mensuales que tengan entre 3 y 5 meses de aportación en los últimos 12 meses, podrán ingresar al seguro de paro con una prestación menor a la que corresponde a los que tienen 6 meses o más, pero que efectivamente estaban sin amparo del seguro de paro. Estos trabajadores que han cotizado al BPS entre 3 y 5 meses podrán ingresar por 2 meses, es decir, por una prestación que será por los meses de abril y mayo. Lo mismo los trabajadores por jornales que tienen entre 75 y 149 jornales. Hasta ahora el requisito es, y en definitiva la ley lo que establece es 150 para arriba, podrán ingresar con 75 a 149 jornales tomados en los últimos 12 meses. También con una prestación menor a la que corresponde a los trabajadores con 150 jornales para arriba. O sea que, primera flexibilidad, los plazos de aportación. La segunda tiene que ver con el multiempleo para aquellos trabajadores de 3 grupos que son los que han estado más afectados por la suspensión de actividades. Educación, deportes y cultura, que tienen relación directa con los grupos de trabajo, de actividades 16, 18 y 20. El 16 refiere a servicio de enseñanza, el 18 a servicios culturales, de esparcimiento y comunicaciones, y el 20 refiere a entidades gremiales, sociales y deportivas. Estos trabajadores que hasta ahora no podían ingresar al seguro de paro cuando tenían otra actividad, podrán hacerlo aún teniendo esa otra actividad, también con un valor de prestación menor. Estas son un poco las reglas nuevas que estamos estableciendo. Refieren a situaciones que de alguna manera habían sido planteadas como problemáticas, como dificultosas. Y bueno, estamos haciendo este esfuerzo, va a funcionar hasta el 31 de mayo. Muy bien, bueno, lo comentábamos hace algunos minutos nada más, el comienzo gradual de, bueno, sumar nuevos feriantes a la feria de Plaza de Deportes. Este domingo se mostró, ya hubo un movimiento mucho más interesante, mayor cantidad de puestos que se instalaron. El 17, el próximo domingo, 17, se estima que ya estaría en la totalidad de los comerciantes allí instalados, ya estarían trabajando a pleno. Bueno, estuvimos allá recorriendo esa zona. Volver a feria, pero con las precauciones del caso, acá lo vemos con gel y con tapabocas. Sí, sí, con tapabocas, con alcohol en gel, como corresponde, bajo el protocolo de seguridad acá. ¿Es bueno que haya vuelto a la feria? ¿Estaban esperando? Estábamos esperando ansiosamente, la verdad. Hace tiempo, ya no un mes y pico. Sí, casi dos meses ya prácticamente, ¿no? Pero el tiempo pasa y bueno. ¿Y todos los domingos? Sí, todos los domingos desde hace añares ya, desde hace muchos años. ¿El ajo? Ah, el ajo siempre se vende, siempre se vende el ajo acá. Tratando de vender algo y bueno, con alcohol en gel, tapabocas y eso, estamos vendiendo algo. ¿Estaban esperando la vuelta a la feria? Sí, sí, hace tiempo que estábamos, ya hace dos meses que no veníamos a la feria y hay que seguir trabajando. ¿Se sentían en el hogar, en la casa, en la familia? Sí, 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 se sienten todos, ¿no? Porque es una manera de una entrada más, ¿no? Y poco a poco para ir regularizándose la cosa. Seguro, sí, sí, sí. Tomando las precauciones, alcohol en gel y tapabocas. Y es una fuente de trabajo que tenemos. Yo hay que podermos trabajar que nos liberaron un poco, ¿viste? Y está, no hay otra. ¿Tienes que buscar? ¿Tienes que trabajar todos los días? Y trabajamos los domingos nomás. O sea, yo tengo un trabajo mío, pero ahora estoy parado hasta Nuevo Visto. Y este, ¿cómo es? Y esa que, viste, que tiene unas cositas ahí, entre los dos nos vamos revolviendo. Muchos feriantes que esperaban los domingos, ¿no? Porque solo eso, ¿no? Sí, sí, sí. Y mucha gente cambió el rubro, se largó a la verdura, viste, al comestible, los que cortaron los puentes, cortaron la fuente de trabajo. Y está, y ahora empezó a funcionar el tema uruguayo. Con todas las precauciones, ¿no? Sí, sí, todo, sí. Y, viste, que ahora lo que marcha más es las cosas uruguayas, porque no hay extranjero. ¿No está bueno también, no? Sí, sí, cómo no. Hay trabajo para todos, ¿no? Sí, se mueve, sí. Mirá cómo está hoy. Señora, ¿cómo la va llevando? Bien, bien, acá estamos trabajando. ¿Y qué es la gente? Por lo más general, este artículo es de limpieza y de comestible. Vino mucha gente, yo el domingo pasado no vine, pero hay bastante gente, se está moviendo lindo. ¿Cuántos compañeros que estaban esperando venir? Sí, la cantidad. Mucha, es mala gente de ropa, es el tienda de ropa. Lo que comestible había, era lo que más se vendía. Pero los frutos y verduras siempre la gente busca, ¿no? La oferta. Sí, es lo que más se vende, sí. ¿Cómo están los precios? Y tal, más accesible que en comercio esas cosas, sí. Hay de todo ahí. Entonces, no se remarcó nada por este tema y nada, ¿no? No, pero subió un poco, sí. ¿Subió? Sí. ¿Mucho? Y se sintió así. Ahora sí, hay que cuidarse nomás. Y bueno, está fea la cosa, pero hay que estar nomás. ¿Venían únicamente los domingos? ¿Solo de esto? De esto, de esto vivíamos. Pero, ya, hicimos todo lo que había que hacer, no vender en esos días que no se vendía. Y bueno, ahora como autorizaron, acá están. ¿Tuvimos que remarla todos estos días? La venimos llevando. Poco a poco se va dando. ¿La casa, los cuidados, la familia, todo bien? Todo bien, todo bien, gracias a Dios, todo re bien y todo se está. El cuidado de esto y desinfeccionan las manos. ¿Y las plantas salen? Y hoy es por ser el Día de la Madre que, no sé, hay gente que no lo cambia al día, entonces hoy están comprando algo. ¿Qué llevamos hoy? ¿Porque hace tiempo no se venían a la feria o no? Casi que nada, casi que nada, está todo caro. Bueno, ¿la doña? ¿Qué lleva la doña? Nada, los jugos nomás de todos los domingos, nada más y después la verdura. ¿Están esperando la vuelta a la feria? Sí, la verdad que sí, lo único que hay que hacer es comprar la verdura. ¿Gente con precauciones, con barbijo, con alcohol? Por supuesto, sí, hay que andar con precaución. Nos cuidamos nosotros y cuidamos a los demás. El domingo es seguro, pero viste que la gente no usa barbijo, no, tiene mucho gusto. Sí, miraste, poca gente con barbijo, ¿viste? ¿Qué venimos a buscar? A ver, a ver, a ver. ¿Esto hacía falta? Sí, lo que no se consigue actualmente en la chacra lo compramos acá. ¿Y los vendedores con precauciones, con barbijo, con todo? Muy pocos vendedores con precaución, eso es lo que nos ha llamado la atención. Y acá hay que levar la verdura, ¿no? Llevar, lavar todo y después usarlo. Sí, todo, todas las precauciones que se puedan tomar. La intendencia al final, bueno, levantó la posibilidad de poder hacer la feria. Sí, por suerte, después la gente empezó a trabajar de vuelta. No hay mucho movimiento, pero Dios va a sobrevivir igual. Se está trabajando suavecítamente, no como antes la feria. Está viendo la gente, está con mucha seguridad, la gente usando alcohol con gel, máscara. La gente está con por dientes, está cuidándose mucho. Y estamos, vamos a pensar qué pasa, de a poquito, no, por eso. ¿Cómo necesitan de la feria? Tanto vendedores como compradores, ¿no? Sí, todo, de una cadena. Mucha gente hacía parado, hacía 40 días que estaba parado. Mucha gente sin trabajar, ahora la gente empezó a trabajar. Como es un día especial de la madre, hubo más gente, pero realmente va a estar tranquilo el día acá. Bueno, ustedes lo veían allí en las imágenes. Lamentablemente, muchísima gente que no toma la mínima precaución, que es salir al exterior con un tapabocas o un barbijo, digamos. Es una primera medida que se debería adoptar ante este tipo de situaciones. Y sobre todo cuando hay una aglomeración de público tan importante como son los espacios, como por ejemplo esta feria o también aquellos espacios comerciales que si bien ya están, de alguna manera, obligando al ingreso de personas con este elemento, habría que utilizarlo la mayor parte del tiempo posible, sobre todo cuando estamos haciendo algún trámite o algún tipo de mandados en la vía pública. Habrá que tener en cuenta esa medida, que es muy sencilla, pero que también a la vez nos ayudaría muchísimo. La pausa primera de esta edición ya regresamos, hay mucho más para informar. Estábamos prontos, empezando el año, ellos listos volviendo a clase. Estábamos prontos, listos y ya la mañana siguiente despertamos viviendo esto, nuevo. Tuvimos que parar y quedarnos quietitos. Al principio quedamos helados, mudos, no supimos qué creer ni cara de qué poner. Pero no somos de quedarnos quietos y supimos enseguida que mirar para el costado era algo que no podíamos hacer. Y ahí vamos, un poco en el aire, abrazándonos a un metro, estando mucho tiempo en casa y sí, a veces con ganas de salir corriendo. Inventamos un nuevo Juntos que hoy es bueno para todos. Podemos estar juntos así, pero pronto vamos a estar juntos como siempre. Es tiempo de disfrutar tu hogar al máximo. Por eso en Castro te ofrecemos las mejores ofertas a precios imbatibles para que tu casa luzca como nunca. Porcelanato, 7 dólares con 90 el metro cuadrado. Cabina de ducha con hidromasaje, 349 dólares. Hacé tu pedido cómodamente en Castro.com.uy, por el 0800-8308 o en nuestros locales. Te lo enviamos a tu casa. ¿Cómo haces Castro? Castro Cerámicas y Equipamientos. Hay un Castro cerca de tu casa. Aprovecha las ofertas de mayo del Ignor Hogar. Ropero Capelina con 7 puertas y 3 cajones a solo 242 dólares. Conjunto de respaldo Masomier Pocket con resorte y espuma y dos mesas de luz a 519 dólares. Ignor Hogar. Este otoño... Con todo lo que buscas y más. La Intendencia de Salto recuerda que sus oficinas permanecen cerradas al público y con guardia rotativa de funcionarios. Se mantienen los servicios de espacios verdes, recolección, barrido, parométrica, abastecimiento de agua, poda, vertedero, vigilancia y secoed. Trabajan con cuadrillas de emergencia de servicios de bacheo, vialidad e inspectores de tránsito. Además, un equipo de salud e higiene está vacunando contra la influenza en la clínica municipal. Quienes deseen comunicarse con la Intendencia lo pueden hacer a través del teléfono 4732-9898 o a través de los servicios en línea en la página web www.salto.gu.uy Bienvenidos a la radio, gracias por estar. Estamos en los programas en vivo, mañana tempranito viene Pablo. Temprano como cada mañana. Canta Juan, ya está a las 30, pasaron de las 19 horas, ya venimos y te vamos a dar estado el tiempo. ¿De dónde, dónde, dónde cobrar, de dónde colgás la ropa, ropa y todas esas cosas que ustedes están esperando para chuñar? Nosotros venimos al mediodía, a la tarde, va en vivo también. No se toquen la cara y quédense en su casa. La marca de la almohada con Ema Bordini y todo un equipo realmente espectacular. Qué lindo estar con todos ustedes, hasta con dos. Vale, palo. No sé. Así te quiero yo, pero en casa. Bueno, recordarán ustedes las declaraciones realizadas por el Ministro de Salud, Daniel Salinas, aquí en Salto, con respecto a la consulta de la apertura, la posibilidad de apertura de los centros termales. Fue enfático en manifestar que, así como está dada la situación, abrir estos centros sería un caldo de cultivo para una propagación del COVID-19. Estuvimos hablando con Flavia Lavecchia, es integrante de la Comisión de Turismo del Centro Comercial e Industrial de Salto. Bueno, obviamente que, si bien las declaraciones no cayeron muy bien, pero se entiende que hay una situación sanitaria que atender e incluso está prevista una reunión con el Ministro Virtual a través de Zoom, con el Ministro Salinas y otras autoridades. Esto nos decía Lavecchia. Podemos decir que no fue muy simpática su expresión, pero creemos que es una buena oportunidad para ponernos a trabajar y para que el Ministerio de Salud Pública marque un impacto importante y una presencia en Salto que venimos necesitando hace mucho tiempo. Así que, bienvenido el doctor Salina. En Salto lo vamos a estar esperando y, en realidad, es una oportunidad para ponernos a trabajar. Hay una preocupación de los operadores, de los comerciantes, de lo que es, bueno, los tributos a propósito de lo que no tienen su comercio abierto. Bueno, sí, eso es una preocupación, digamos que va en paralelo a lo que es el tema de salud. Me gustaría quizás aclararte que, en realidad, estamos trabajando justamente para cuando se produzca la reapertura de termas, sea en condiciones óptimas. Lo que procuramos es la calidad del destino. Para eso estamos haciendo un convenio entre el Ministerio de Salud Pública, Intendencia de Salto, UDELAR y el Centro Comercial para empezar a hacer monitoreos mensuales que se repitan dos o tres veces por semana en forma aleatoria. Esto es lo que venimos solicitando siempre los operadores turísticos. Por lo tanto, es una gran oportunidad. Y, enrabado a ello, tenemos también el tema del saneamiento, con el cual ya venimos trabajando también con el Ministerio de Turismo, hablando directamente con el Ministro. Y esta es una gran oportunidad para que Salinas pueda manifestar la importancia que tendría el saneamiento para Salto. Yo creo que, en realidad, tenemos que aprovechar esto de poder trabajar, de tener esta receptividad que tenemos también con el Ministro de Salud, que ayer estuvimos en videollamada. Y la verdad que fue muy claro su tema. La vertiente artiguista presentó a la Mesa Departamental del Frente Amplio un documento en donde hace referencia a algunas medidas que, entiende, podrían adoptarse para mejorar la situación económica de la Intendencia. Específicamente, entienden que el Intendente actual, Novoa, debe dar señales claras de austeridad frente a la ciudadanía. Estuvimos hablando con el dirigente Daniel Silva. La vertiente artiguista ha presentado una moción, un pedido, que le solicita al Intendente dar señales claras, a pesar de que le dijimos que teníamos el apoyo, le damos todo el apoyo del pedido del fideicomiso, que está dentro de la reglamentación votada por los ediles del Partido Colorado. Señales claras con el tema de dar de baja, como quien dice a los funcionarios, de alto grado. Hay áreas que, por la reducción económica de la Intendencia, sabemos que no van a tener más funcionamiento. ¿Algambio? Y, a ver, estamos hablando de cultura, necesita andar por toda la ciudad, por todo el departamento. Y si vamos a hacer una reducción económica, si estamos pidiendo un fideicomiso de 98, un llamado a licitación de 98 millones de pesos, que es un 4% en sí, de lo que es el presupuesto municipal, nosotros como vertiente artiguista también les hemos hecho la solicitud, se lo hicimos a la mesa al frente, cuando estuvimos reunidos de forma virtual, y se lo hicimos en forma personal a Novoa y a Sánchez, que haga una reducción del personal para dar señales claras a la población, a la ciudadanía, de que realmente estamos haciendo un gran trabajo en la parte económica, porque la Intendencia está en una situación compleja económicamente. Los cargos de confianza han dado alguna señal de reducción de su ingreso, porque incluso el propio Intendente y el Secretario se han bajado el sueldo en 25 y un 20% y sugirieron a los propios directores tener también un gesto, pero ¿lo hicieron o no? Sabemos que algunos directores, digo que hemos estado en contacto personalmente con ellos, nos han dicho que sí, de que están teniendo ese 20% de reducción del salario donde lo están donando al fondo coronavirus o algo por el estilo, pero no sabemos si todos lo están haciendo. Eso realmente, digo, tendría que preguntarle directamente al Intendente. ¿Por qué Novoa no ha podido quitar los cargos de confianza? ¿Acá todavía tiene injerencia lo que es la anterior Administración Lima? Y Novoa, lo que estuvimos hablando, dice que iba a pedir el respaldo de la mesa política, que quería el respaldo y una decisión de la mesa política. La mesa política, estoy seguro, estoy seguro que en la misma línea, digo, no solamente para demostrar la ciudadanía de Salto, sino para mostrar seriedad y para mostrar de que vamos en un buen camino, vamos a pedir, sí, las solicitudes que den de baja a varios directores y a varios cargos de confianza. Nosotros también tenemos claro que cuando militamos y cuando ganó Andrés, Andrés dijo que el que entra conmigo se va conmigo, se hizo un contrato y esperemos que ese contrato se termine en el momento que corresponda, que sería el mes que viene. Bueno, espera que esta medida se aplique como corresponde, Silva, además ha hecho estos planteos y no es revanchismo porque comenta que apenas se supo el ex Intendente o supo el ex Intendente que a él apoyaba la candidatura de la contadora Marzano, se le dio de baja en filas municipales. Sobre este y otros temas habló Silva. Y eso habría que preguntarle, Chirife hoy está en OVNI junto con Regino López, pero OVNI ya tenía un encargado, un director que era Gustavo Gómez y Argaín. Creo que es una de las áreas también donde se podría hacer un achique, hay gente que cree que es un revanchismo esto porque como a mí me dieron de baja porque apoyábamos a Soledad, se le notificó al Intendente de que le apoyamos a Soledad y a los dos días me da de baja. No es un tema revanchismo sino que es justamente fortalecer la fuerza política y dar señales a la ciudadanía de Salto. Pero creo que ellos sí tienen un contrato hasta el mes que viene, ¿no? Hasta junio, julio tienen el contrato, que es lo que dice el contrato. Si lo van a extender o no, eso después lo verá el propio Intendente y no sé si irá a prohibir un respaldo de la mesa política. ¿Le dan un tiempo, le dan un plazo a Novoa? No, nosotros no le damos plazo. Nosotros hicimos una solicitud y creemos que el Frente Amplio se va a alinear en esta solicitud porque es lo más coherente, es lo más coherente, donde hay gente que no está yendo a trabajar y está ganando 60, 70 mil pesos y si vamos a pedir un llamado o licitación como se hizo para poder pagar sueldo, para poder pagar las distintas cosas que viene de una gestión bastante compleja, creemos que está bueno eso. Nosotros por eso, te digo, te reitero, apoyamos a Soledad Marazano porque fue, en los últimos años, fue la única que hizo una reducción, terminando como directora de Hacienda, una reducción del déficit de la Intendencia, de 180 millones lo dejó en 80. ¿El único, en este caso, el pedido, es únicamente para pagar sueldos, en caso de este fideicomiso? No está especificado, no se especifica. Cuando vos haces un llamado a licitación, no especifica para qué es el dinero. ¿No lo explicó Novoa tampoco? Es para montones de cosas, supuestamente para montones, pero digo, es un colchón por cualquier mala maniobra. Recordate que más o menos 20 millones de pesos dejaron de ingresar por el rubro de termos, por el rubro de los boletos de ovnius, que digo, es plata que entra. No está funcionando la clínica, que la clínica son 100 carnet de salud, que son 700 pesos más o menos promedio. Es una plata que entra día a día en la clínica. Entonces, hay que tener, digo, está bien lo que está haciendo Novoa, le dimos total apoyo, pero también queremos que se ponga dando una señal clara a la ciudad, población de Salto, dando baja también a muchos funcionarios, que creemos que hoy por hoy es un gasto para la Intendencia. ¿Quiere Manazano con cuántos cargos de confianza debería funcionar la Intendencia? No, 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 o sea, esto no lo sacamos así como quien dice la luz, pero sí hay una idea de que se puede funcionar con bastante menos. Paysandú, por ejemplo, donde el Intendente era Caravaggio, tenía 5 o 6 direcciones, compañero de la vertiente artiguista, y en ese sentido vamos con Soledad Marazano a ser una chica importante de direcciones. Vamos a volver al ámbito sanitario. Fueron levantados momentáneamente los controles en la cabecera norte del puente sobre el río Daimán. Bueno, problemas con los termómetros infrarrojos. Estamos hablando del control sanitario que se hacía al ingreso de Salto. Bueno, problemas con ese equipamiento hace que no se pueda seguir realizando este tipo de tareas. El SECOED informa que momentáneamente se suspenden los controles en el puesto sanitario ubicado próximo al puente sobre el río Daimán debido a la falta de termómetros infrarrojos para tomar la temperatura a distancia. El uso creciente de estos termómetros, a raíz de la crisis sanitaria del coronavirus, ha provocado dificultades para acceder a ellos por falta de stock, no solo en nuestro medio, sino en todo el país e incluso en el mundo. Se están realizando las gestiones necesarias para poder regularizar esta situación y reanudar las tareas en los próximos días, lo que se prevé realizar en el horario de 8 a 20 horas. Cabe señalar que la Facultad de Enfermería del Cenur Litoral Norte manifestó su intención de colaborar en estas tareas de control sanitario. En reunión mantenida con el Intendente de Salto se analizaron las condiciones y la propuesta es incorporarse una vez que se retomen estas actividades. Hasta ahora, parte del horario del puesto de control venía siendo cubierto por estudiantes de la Facultad de Medicina del Cenur, junto a las instituciones que integran el Comité Departamental de Emergencias. Bueno, esperemos que se pueda solucionar esto pronto, porque teníamos un control importante allí las 24 horas, sobre todo teniendo en cuenta toda esta situación, ¿no? Sí, se han buscado soluciones de compra justamente de termómetros. El fin de semana hablábamos, tomábamos contacto con la doctora Rosa Blanco, la directora departamental de salud, y nos decía que se encargó a todos lados. A nivel público se abriguó, y también a nivel privado, con algunas empresas aquí en Salto, bueno, y los termómetros, según... No hay stock, no hay stock. Pero también llegando entre mañana y miércoles para restablecer ese control allí en termos de demanda. Bueno, sobre todo teniendo en cuenta la situación, esto controlando básicamente quienes ingresan desde el sur, pero también hay una situación hacia el norte, la frontera con Brasil, que viene bastante complejo, si bien se han extremado las medidas, pero bueno, queda cierta... Sí, hay unos controles allí rotatorios también, ¿no? Que nos comentabas justamente que se van a hacer. Aplicar. Pero sobre todo, como lo manifestás, la situación es complicada, por decir por eso. Muy bien, vamos a la pausa ya, algo del deporte para adelantar. Sí, bueno, hablaremos a propósito de uno de los deportistas, Salteo, que compita a nivel nacional, que también, bueno, hay que ver cómo viene la temporada y esto es referido a lo que es el automóvil. Pausa y volvemos. La Cardio, hoy más que nunca, junto a vos, junto a tu familia, muy junto a nuestros afiliados. Unidad Cardiorrespiratoria Móvil, protegiendo tu vida siempre. En la sección Cerámicas de Aguiñagalde, les contamos las promociones que tenemos. Cerámica 50x50, desde 300 pesos el metro cuadrado. Porcelanato 60x60, 690 pesos el metro cuadrado. Inodoro con mochila más lavatorio, 5.660 pesos. Cerámicas de Aguiñagalde, 8 de octubre, Ibiera. Todo lo que necesitas está en Aguiñagalde. Si piensa en frenos, piense en MAC. Si piensa en embriagues, piense en MAC. MAC Frenos, la casa del freno en Salto. Ventas y servicio en la esquina de Agraciada y Córdoba. Línea gratuita por el 0800-8505. De lunes a viernes lo atendemos de 8 a 12 y de 14 a 18. Sábados por la mañana. Es tiempo de disfrutar tu hogar al máximo. Por eso en Castro, te ofrecemos las mejores ofertas a precios imbatibles. Para que tu casa luzca como nunca. Piso flotante alemán, 10 dólares con 90 el metro cuadrado. Conjunto sofá 3 más 2, 25.990 pesos. Hacé tu pedido cómodamente en castro.com.uy Por el 0800-8308 o en nuestros locales. Te lo enviamos a tu casa. ¿Cómo haces Castro? Castro, Castro Cerámicas y Equipamientos. Hay un Castro cerca de tu casa. Se abrimos el segmento deportivo aquí en Salto Visión. Hace instantes nada más. Lo dialogamos junto con Luis de la posibilidad de la vuelta al fútbol. A nivel profesional a partir del mes de agosto. Con algunas particularidades porque los 90 y pico de partidos, 96, 98 que restan por jugarse. Bueno, se jugarían todos en el estadio Charrúa. Allí donde lo maneja las autoridades y el deporte en cuanto al rugby en definitiva. Pero bueno, esas son las medidas que estarían tomándose a través de la Secretaría Nacional de Deporte, en coordinación con la Asociación Uruguaya de Fútbol y también con la televisión, que televisaría todos los partidos desde el viernes a lunes. Entonces, 8 partidos en definitiva de lo que hay para jugar por fecha. El tema es que hay que saber si los clubes aceptan, bueno, el tema de localías. Hay clubes del interior, Caso Cerro Largo, Deportivo Maldonado y Plaza Colonia. Hay que ver si relegan sus localías para ir a jugar allí justamente al Charrúa. Y también hay otros clubes, obviamente, que pretenden jugar sus compromisos a nivel local. Toda la televisación sería justamente ahí desde el estadio Charrúa. Pero bueno, esas son las condiciones que se plantean a nivel de autoridades. Hay que ver si los intereses de los clubes se aceptan en definitiva. Y en qué condiciones, bueno, en definitiva queda el campo de juego. Más allá del sintético, 8 partidos durante cada uno de los fines de semana, justamente en un mismo lugar. Es un tema seguramente a discutir. Seguramente no van a ser las mismas opiniones de los clubes. Entonces, en relación a lo que, bueno, pretenden las autoridades del fútbol y el deporte a nivel nacional. Por acá, bueno, se habla de no fútbol. Se habla de tres o cuatro instituciones que no quieren jugar literalmente este año. Llama la atención a alguno de ellos que ha trascendido a nivel de prensa. Caso, por ejemplo, Saltonuevo, que ha hecho unas grandes incorporaciones para la temporada en lo que fue el periodo de pases. Pero aparentemente Saltonuevo no querría jugar lo que es la temporada, justamente a nivel de primera división. Llama la atención también que no ha habido reuniones, ni siquiera por Zoom, en esta modalidad hoy en día, que, bueno, nos permite la tecnología de que los delegados de los clubes o los mismos los propios presidentes comiencen a planificar, a manejar qué se va a hacer en definitiva esta temporada en materia de fútbol salteño. Más allá que, bueno, las convocatorias y en cuanto a lo que es la condición sanitaria no lleva demasiado público, pero hay que cuidarse en definitiva. Pero ni siquiera los temas han sido tratados por Zoom por parte de las autoridades justamente de la liga, en conjunto con las autoridades a nivel de cada uno de los clubes. Y en otras disciplinas deportivas, porque están volviendo lentamente algunas, y sobre todo en materia individual. Y en este caso, bueno, hay que ver cuál es la realidad del automovilismo. Y para ello estamos en contacto con André Lafone, piloto salteño que compite a nivel nacional en la principal categoría de nuestro automovilismo, reiteramos a nivel país. André, un gusto saludarte, gracias por recibirnos. Y, bueno, consultarte en qué está el auto, en qué está el automovilismo, en definitiva, en qué estás vos en toda esta situación de coronavirus. Y, bueno, cuándo vuelve o cuándo vuelves a la pista, cuándo vuelves a correr. Bueno, buenos días, Marcelo, ¿todo bien? Bueno, por hoy todo tranquilo, la verdad que está un poco quieto todo, viendo un poco cuándo va a ser la nueva normalidad. Así que estamos nada más esperando que se organice un poco todo, que empiecen a habilitar un poco los eventos de a poco. Y, bueno, y ahí darle capaz un mes de respiro a los sponsors, a las empresas, para que se normalicen, vuelvan a funcionar bien, para después volver a los eventos, ¿no? Y que, obviamente, sean con público. Eso es lo que se aspira. Se tiene una fecha marcada aproximadamente a fin de agosto, septiembre. Queremos volver, pero que sea, como dije anteriormente, con público, ¿no? Que las carreras se puedan apreciar con total normalidad, como era antes, obviamente con sus prevenciones. Pero, bueno, esa es la fecha que se maneja hasta ahora. Así que, por ahora, todo muy quieto, ¿no? En lo particular, André, ¿qué cambió en cuanto a la rutina? Obviamente que venías generando, en base a todo lo que es la preparación, para competir, ¿en qué cambió todo? Con esta pausa que, de alguna manera, se hizo en el deporte, a propósito de lo que es la condición sanitaria. Y estábamos a punto de arrancar. Esto arrancó casi en marzo, que se paró todo. Y nosotros competíamos ahí. Entonces, el equipo estaba prácticamente pronto. Los sponsors estaban todos hablados. Y, bueno, la verdad que tuvimos que parar todo. El taller hoy está parado completamente. Estamos esperando un poco novedades también del lado argentino, porque el ingeniero nuestro es Carlos Murier, que es argentino. Y allá también están con la cuarentena obligatoria encima y no pueden ni salir. Así que tampoco puede venir a trabajar en los autos. Así que estamos, como te digo, hoy parados. Yo, en lo personal, entrenando así, entrenando con mi personal trainer, entrenando vía celular. Y, bueno, haciendo todo lo posible para estar óptimo, para cuando empiece todo, ¿no? Que en este caso sería fines de agosto, septiembre. Exactamente, Andrés. André, a propósito, en las últimas temporadas venías dando pelea y lucha en la principal categoría que tiene el automovilismo nacional. Este año estabas decidido, ya has pagado derecho piso, como se dice en cualquier disciplina. Estabas decidido este año o lo tenés todavía presente para ir verdaderamente por el campeonato. Ya te has ganado un respeto entre los pilotos, todo lo que es la escudería seguramente. ¿Pronto para pelearle ese primer lugar al final de la campaña, al final de la temporada? Sí, sin duda. Es el quinto año el que va a comenzar este mío y del equipo en Superturismo, en el cual venimos de dos años anteriores, uno siendo tercero, el otro cuarto, teniendo dos campeonatos ya en la particulares. Hoy estamos bajo la estructura de Ford, de Ford Oficial, defendiendo la marca, el óvalo. Y, bueno, siempre con el equipo, volviendo a la competición, que está 100% de salto, los muchachos son todos de salto, y, como siempre, con la experiencia que agarramos, yo creo que hoy, en estos años, hoy estamos para competirle a equipos oficiales como es Toyota, como es Peugeot, como es Citroën, como es Chevrolet. Así que creo que hoy estamos en carrera como para ir por ese título. Es el objetivo que tenemos. De hecho, redoblamos apuestas de este año y vamos con un auto más en el equipo, en el viernes competición, con el auto que dejé en la quinta fecha yo, porque en la quinta fecha armamos un auto nuevo, el año pasado, y, bueno, ese otro auto lo va a correr Nicolás Collazo, es un amigo de años que el automovilismo me dejó, que hoy está compitiendo también actualmente, tiene sus logros en el automovilismo y creemos que va a ser de gran ayuda. Así que, siendo dos ya en el equipo, creo que vamos a ir a pelear por dos, a ir a todo o nada. Así que ese es el objetivo para este año, y ver si podemos traernos la copa al final de año para Salta. Ojalá que así sea en definitiva. Pero es bueno también que la firma Ford, en este caso, también mantenga la confianza en el equipo, pero sobre todo también vos, en cuanto a lo que es el piloto de todo esto. Sí, Ford sigue, la verdad que hace dos años, el año anterior ya fue que armamos el equipo, Ford apostó en el viernes competición al 100%, y bueno, fue así que lo hicimos. En ese caso fue con Daniel Ferra, mi otro compañero de equipo. Y bueno, este año, por ahora, obviamente las charlas siguen, la apuesta sigue, el objetivo sigue ahí intacto. Obviamente hay que darle, como dije al principio, su tiempo, que todo se normalice, para volver de vuelta. Así que nada más seguimos conversaciones, estamos esperando el tiempo adecuado para volver a tener las reuniones correspondientes. Así que, por mientras, creo que Ford siga al pie y esperemos que sea un gran año para ellos, que si bien arrancamos mal, esperemos terminarlo mejor y darle buenos resultados. Lo que falta por acá, Andrés, lo último, y para que algunos también, jóvenes en todo, puedan seguir tu camino y también poder llegar a donde estás, es la pista acá en Salto, que lamentablemente en los últimos años no ha podido homologarse ni tener las obras necesarias para habilitarla. Exacto, vengo siguiendo todo el proceso, la verdad que hace años que se viene presentando todo para ver si podemos sacar a flote el autódromo. Me viene muy bien, el SAC está haciendo el Salto Comodiclú, de hecho está haciendo muy buen trabajo en eso. Ya sé que estoy al tanto de que está todo casi pronto para comenzar las obras. Nada más falta el detalle final, pero estoy la verdad que obviamente creo que igual que todos o peor aún, más ansioso porque la verdad que poder estar corriendo en nuestra tierra, en mi Salto querido, la verdad que es increíble, así que poder traer esta categoría a nivel nacional a Salto y que todo el público pueda verlo, que vea que también que un equipito de Salto que se armó 100% con gente de Salto, 100% con empresas de Salto y sponsors de Salto que me acompañan de hace cuatro años, que puedan presenciarlo, que puedan estar ahí, que puedan vivirlo y escucharlo. Así que estoy esperándolo con muchas ansias porque la verdad que es increíble todo lo que se vive ahí adentro y lo que se siente y sé que hay mucha gente que tuerca en Salto, de hecho hay una categoría de Salto y que tiene que salir a correr afuera, así que le vendría muy bien tener un autódromo acá para poder incentivar a todos y dar un poquito de todo el movimiento que esto trae a dar los Salto. Bien Andrés, te agradecemos mucho este contacto, ojalá que bueno, al final de la campaña, si esto se llega a restablecer de alguna manera, de manera normal, en definitiva, todo el mundo como alguna vez te esperó allí por la gaviota, que a fin de año sea con la copa más linda y con la del primer lugar. Ojalá que se te dé, los pasos se están haciendo correctamente, seguramente vos y tu equipo lo saben, pero bueno, el deseo de todos los salteños seguramente que cada fin de semana todavía lograbas acaparar a través de la pantalla chica, allí que te seguían en las carreras, bueno, ojalá que a fin de año se pase raya y puedas festejar con todos los salteños aquí. Sí, muy lindo el recuerdo, la verdad que sentir eso después de ganar una carrera, de mi primera carrera, cuando la gané, que me estén esperando más de 100 salteños ahí en un domingo, después de las 12 de la noche, que obviamente un lunes se trabaja y estaban ahí esperándome, la verdad que es increíble y da más fuerza, da más motivación para seguir, así que bueno, como te digo, juntamos todos estos cuatro años de experiencia, de motivaciones y bueno, con ganas de ir por todo, así que muchas gracias Marcelo por todo, por seguir difundiendo todo esto y bueno, esperemos que sea pronto y bueno, estar charlando después de alguna victoria también. Ojalá que así sea Andrés, un abrazo y gracias bueno por este contacto aquí en este mediodía para Salto Visión, nos estamos reencontrando. Da, un saludo para ti, para toda tu gente y toda la audiencia. Nos vemos. Ahí está Andrés Lafón entonces en definitiva, el piloto salteño compitiendo al mejor nivel de automovilismo nacional, bueno, que también espera su retorno a las pistas aquí por nuestro país obviamente y en cuanto a distintas categorías también, bueno, a nivel del automovilismo salteño, que también tiene parada su actividad teniendo en cuenta toda la condición sanitaria. Consejos de diferentes deportistas en este caso referido al uso y a la colocación del tapabocas. A lo largo de la historia, el deporte uruguayo siempre ha tapado bocas. No importa contra qué rival, no importa la disciplina. Desde Maracaná al básquetbol de Helsinki, pasando por el cuadrilátero de Tokio y las hazañas de nuestros clubes. ¿Cómo olvidar ese grito Uruguay nomás con Milton? Los saques de Pablo, los saltos de Miliano, la vela de Lola. Tapar bocas es algo que los uruguayos sabemos hacer. Por eso hoy nos tapamos la boca nosotros para ganarle al COVID-19. Hacemos un tapabocas con tus colores, esos que tantas bocas taparon. Lo que importa es hacerlo todos juntos para ganar este partido. La verdad que está bárbaro este video que se generó allí en la Secretaría Nacional de Deportes y allí con algunos salteños incluso como Pablo Cuevas, como Nicolás Mazzarino de distintas disciplinas deportivas. Allí se ha recordado el Uruguay nomás cuando el sanducero Milton Winans ganó la medalla justamente en los Juegos Olímpicos. En definitiva, grandes recuerdos, pero bueno, la utilización del tapabocas fundamental por estos tiempos. Por aquí cerramos el espacio deportivo tras la pausa. Hay más información para compartir aquí en Salto Vista. Bienvenidos a la radio, gracias por estar. Estamos en los programas en vivo, mañana tempranito viene Pablo, temprano como cada mañana. Canta Juan, ya está ahora 30, pasaron de las 19 horas, ya venimos y te vamos a dar estado el tiempo. ¿De dónde, dónde, dónde cobrar, de dónde colgás la ropa, la ropa y todas esas cosas que ustedes están esperando para chumear? Nosotros venimos al mediodía, a la tarde, va en vivo también. No se toquen la cara y quédense en su casa. La marca de la almohada con Emma Bordini y todo un equipo realmente espectacular. Qué lindo estar con todos ustedes, hasta con vos. Vale, palo. No sé. Así te quiero yo, pero en casa. Estábamos prontos empezando el año, ellos listos volviendo a clase, estábamos prontos, listos y ya la mañana siguiente despertamos viviendo esto, nuevo. Tuvimos que parar y quedarnos quietitos. Al principio quedamos helados, mudos, no supimos qué creer ni cara de qué poner. Pero no somos de quedarnos quietos y supimos enseguida que mirar para el costado era algo que no podíamos hacer. Y ahí vamos, un poco en el aire, abrazándonos a un metro, estando mucho tiempo en casa y sí, a veces con ganas de salir corriendo. Inventamos un nuevo juntos que hoy es bueno para todos. Podemos estar juntos así, pero pronto vamos a estar juntos como siempre. Salto te necesita. Contamos con tu aporte para la campaña de recolección de alimentos no perecederos, frutas y verduras para asistir a familias salteñas que lo necesitan. Tu donación es importante. Recibimos las donaciones en el local del Secoed, Avenida Luis Valle Berres y Enrique Amorín, ex Paraguay. Si necesitas que vayamos a buscar la donación, nos puedes llamar al teléfono 473-27359, Centro Coordinador de Emergencias Departamentales. La naturaleza es sabia, creó a los seres vivos como parte de un ecosistema equilibrado, pero nuestro mundo está dañado y muchos animales se convierten en plagas, transmitiendo enfermedades y contaminando nuestros ambientes. Desde 1981 nos especializamos en la prevención y control de plagas. Somos profesionales al servicio de hogares y empresas del Uruguay. La certificación en gestión ambiental ISO 14001 avala nuestro cometido. IGIES por salud ambiental. Aprovechá las ofertas de mayo del Ignor Hogar. Ropero que apelina con 7 puertas y 3 cajones a sólo 242 dólares. Conjunto de respaldo Masomier Pocket con resorte y espuma y dos mesas de luz a 519 dólares. Glick Norgar este otoño con todo lo que buscas y más. Bueno, la información actualizada en lo que tiene que ver con la dirección departamental de salud y la situación sanitaria en Salto se acaba de dar a conocer. Se indica que no hay casos activos en Salto al día de la fecha 11 de mayo. Se recomienda a la población también mantener las medidas preventivas que se venían cumpliendo hasta ahora. 707 casos en todo el país 517 ya están recuperados y 19 personas fallecidas. Se informa también en el informe que permanece en vigencia y en curso la campaña de vacunación antigripal. Y también se aclara bueno de que por ahora no está el control funcionando el control sanitario en el puente sobre el río Daimán. En otro orden de cosas días pasados funcionarios de la intendencia realizaron tareas de pintura en la escuela de Sarandí de Arapey es una localidad que está a unos 200 kilómetros de la ciudad capital el ex intendente y candidato a la reelección Andrés Lima se refirió al tema. Una de las características del gobierno departamental en los últimos cinco años en el caso del interior de nuestro departamento ha sido el apoyo permanente a las escuelas rurales a los centros escolares en el interior del departamento y eso explica de que en estos días la intendencia esté trabajando en el municipio de Mataojo en la escuela de Sarandí de Arapey un trabajo coordinado decía entre la intendencia con primaria entre la intendencia y la dirección de la escuela de Sarandí de Arapey en el caso de la intendencia lo que ha hecho es aportar la mano de obra aportar logística en el caso de la escuela se ha procedido a la reparación de los techos los techos de la escuela de Sarandí tenían el inconveniente de que se llovían allí se colocó membrana se reparó el techo se procedió también a pintar en su totalidad el exterior de la escuela de Sarandí y está previsto para los próximos días que la intendencia en este trabajo coordinado proceda a realizar tareas de mejoras edilicias en el interior de la escuela en este caso pintando todos los salones las aulas interiores de la escuela esto ha sido una característica del gobierno departamental han sido en un número importante en un número considerable los centros escolares las escuelas rurales que la intendencia ha asistido y bueno destacar la continuidad que se le ha dado a esta tarea y eso explica de que en este momento la intendencia con primaria estén trabajando puntualmente en mejoras edilicias de la escuela de Sarandí Arapey a 200 kilómetros de nuestra ciudad municipio de Mataujo la federación médica del interior bueno ve con preocupación el aumento en el número de casos de COVID-19 en aquellas ciudades de Brasil que están que son fronterizas con nuestro país por ejemplo Cuaraí La Barra también Libramento en Rivera la presidenta de FEMI la doctora Patricia Nava se refirió al tema el comité ejecutivo de FEMI tuvo una reunión con los presidentes de los gremios de las ciudades fronterizas en este caso Artiga Rivera Rocha y Melo pusimos 33 también por el caso conocido de 33 nos enteramos ya veníamos pensando y ahí nos enteramos más de todo lo que está pasando en estas ciudades no uruguayas sino las ciudades pares que se toman como una ciudad única digo porque ahí el tránsito vecinal y la comunidad prácticamente es una sola con gente que va y viene de trabajos compras interacción mucha interacción ayer tuvimos un plenario con los 22 gremios de FEMI donde bueno de todos lados se manifestó la preocupación que está habiendo en toda la zona de frontera seca con Brasil por la cantidad de casos positivos que tenemos que hay en Brasil y sobre todo la mayor preocupación nuestra es por las diferencias de cómo han encarado los dos países este tema de la pandemia teniendo nosotros un país como Uruguay que tuvo políticas claras con protocolos claros también entrando en una bueno paralización primaria de actividades y ahora como saliendo entrando como a abrir diferentes áreas lentamente y gradualmente y Brasil que está como con un tratamiento del tema este de la pandemia mucho más permisivo entonces existe una gran preocupación sobre todo en los gremios médicos en los médicos de las zonas fronterizas porque bueno temen este ya ayer asistimos al primer caso de Rivera caso autóctono de Rivera sabemos que en Artigas si bien están extremando los controles pero sabemos que en Guaraí hay 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 algunos varios casos de COVID positivo en Santana de Libramento también este pero a su vez en en zonas que están muy cerca de esas ciudades algunas a 60 kilómetros 100 kilómetros que para nosotros son ciudades de distancias departamentales este ciudades brasileras ¿no? en Río Grande del Sur este están con un altísimo número de de COVID no se está pidiendo específicamente un cierre de fronteras por parte de FEMI o hablar de este tema con el Estado Nacional el gobierno nacional pero de alguna manera hay preocupación y de estas medidas se entienden tendría que tener una profundización mayor con el correr de los días porque la situación sobre todo del otro lado de la frontera se tiende a agravarse quedó claro ayer en el plenario gremial que no estamos planteando cierre de fronteras hay gente que vive en un lado y trabaja en otro pero si extremar las medidas de todo lo que tiene que ver con el distanciamiento físico las medidas de higiene los 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 controles el ministro mismo lo habló de una posibilidad de un testeo aleatorio que pudiera ver como como está la parte del virus si está circulando o no sobre todo en las zonas de aduana en las zonas de pasaje y bueno y hacer un control exhaustivo sobre todo de toda la gente que sabemos que viene desde Brasil a trabajar también en Uruguay porque sabemos el antecedente que tenemos de 33 con en este momento 12 casos positivos donde 11 de ellos fueron totalmente importados en cuanto a insumos a personal médico como está la zona en caso de dispararse un contagio mira yo te digo que a ver nosotros siempre nos quejamos de la falta de recursos humanos especializados más al norte del río negro yo te digo que el personal sanitario está trabajando está trabajando bien y que insumos hay es más otra de nuestra preocupación es que es mayor la parte de carencia de recursos humanos en la frontera en las ciudades brasileñas fronterizas con Uruguay donde tenemos muchas veces recursos médicos humanos que trabajan en la ciudad uruguaya y trabajan en la ciudad también brasileña y nos hemos enterado con preocupación de que allá como que todo el tema de la de la protección de los equipos de protección personal de todos los cuidados no es tan estricta como los protocolos que tenemos nosotros acá camas de CTI nosotros estábamos haciendo un relevamiento en toda la parte del interior sabemos que la mayor parte de las camas de CTI en el interior del país son de el prestador privado ACE tiene muchísimo menos camas de CTI donde el presidente de ACE dijo como que iba a duplicar lo hemos escuchado todos que iba a haber algunos hospitales de referencia nosotros ya les aviso que tenemos para la semana próxima tratar de poder en las cuatro regionales que nosotros la dividimos en la norte sur este este y la litoral oeste reunirnos los coordinadores regionales de FEMI con los presidentes gremiales de esos departamentos y los reciénmente nombrados regionales de ACE sobre todo porque bueno ACE con su población más vulnerable preocupa toda la población pero sobre todo por esto que te decía de quizás menos cantidad de insumos en lo que tiene que ver con la parte de cuidados especializados información económica aquí en el final dólares está cotizando a la compra 42.65 a la venta 45.05 peso argentino 22 centésimos 76 centésimos real 7.72 9.72 euros 45.10 a la compra 50.21 a la venta bueno tendremos una máxima de 25 grados este lunes precipitaciones y tormentas aisladas se mantiene un pronóstico con esta posibilidad martes 9 de mínima 24 de máxima nuboso y cubierto probabilidad de precipitaciones aisladas miércoles 8 la mínima 25 la máxima disminución de nubosidad durante esa jornada es lo que dice Inumet gracias por habernos acompañado hasta aquí la información que pasen ustedes muy bien y y y y y y